si se ve bien hola buenas tardes que tal señorita como se encuentra muchas gracias por venir a esta tienda si si tenemos página por internet aquí te la dejo por si quieres comprar otro día en línea pero dime estás acá de forma presencial que necesitas ah perfecto contexto tu novio entonces ok tu pareja tu novio es pues les gusta los tenis y quieres pues hacer como tipo outfits con él perfecto él sabe que estás estás con él acá como para que le pregunte cuáles son los modelos o algo ah tú estás claro perfecto dime qué modelo andas buscando desde jordan 1 jordan 4 jordan jordan 3 perfecto por qué no quieres ok si ves algo que te guste nada me gusta que alguien sepa tanto de tenis nada más es una conversación que nunca pues vaya dime quieres unas perfecto de hecho creo que las tengo por acá buscas unas jordan 1 polen que es esto prioridad prioridad para conseguir me dijiste perfecto sí sí pues silueta jordan 1 claramente todo muy bien perfecta te puedo pedir por favor tu calzado tu número para ver si hay disponibles te pregunto justamente a la señorita que también es mi novia claro que sí y pues al creo que igual tu novio no te metió en esto de las sneakers ella también ahora tiene su propia colección buscas qué número en centímetros 23 y medio ok si si tenemos ok si las polen en 23 y medio claro que sí quieres que te las pase para que mira por acá abajo del mesón para que las revises en el mesón para que las revises algún otro modelo por mientras que te interese claro pásamelas pues opción muy ok claro sigamos viendo algo más creo que sí Deja darte Quieres que ella te dé una recomendación Ok Le vas a recomendar Las Jord Sus últimas que está ocupando Favoritas, ok Esta es, mira, Jordán 4 Que le encantan No sé si te gustan las siluetas No sé si te gustan los detalles Pero también 23 y medio ¿Te gustan? Por supuesto Sigamos viendo más ángulos El logo Jordán por atrás Tomatelas paso Para que sientas el material Al igual que la polen Esta es Pues de cuero Claro, siguiente material no hay problema Está bonito, ¿no? De esa señorita que estás viendo ahí Es de sus últimas favoritas De hecho la polen igual le encanta Pásamela por fa, gracias Hay opciones Hay opciones ¿Quieres seguir viendo? Te llevas solo una de momento ¿Puedes hablar conmigo o con ella? Las Rusted Pink Jordan 3, ok ¿Te gustan? Son bonitas Claro que sí Pues bueno, en general En lo que se trata Nike Jordan Pueden haber modelos controversiales Pero En general Todos son muy bonitas Pues sí Estas son las Rusted Pink Jordan 3 Con su logo También por ahí Nike Air Te las paso Para que las chequees Esta tiene distintos materiales Tiene Pues Plástico Cuero Y la media suela Creo que es diferente también No soy experto En las Jordan 3 Pero Claro Te interesa un poquito Los tenis blancos Pueden ir con todo La verdad también Claro No es tanto de tu agrado No hay problema Vamos con Un par Que te voy a recomendar yo Que lo más probable Pues salió para Tanto para hombre Para mujer Pero mira esta Esta es una Preciosura Que Pues pueden perfectamente No sé si tu novio la tenga Pero En mi caso Mi sueleta favorita Jordan 1 No Ella te está tratando De convencer Para que ocupes La Jordan 4 Pero Te Bueno ahí tú ves Que Recibes Claro Que te la puedes ver Con más Confianza Y abajo Tomá Y me dices Que te parece Esta No es de cuero Esa Es de Tiene un cuidado especial Esos tenis Son De suede Suede Vas a ser Gamusa Tiene un cuidado especial Claramente Pero nada De que Preocuparse Claro Me las pasas De vuelta Y las Vas a Considerar Pues claro Te las muestro De una Esas Fueron dos opciones Aquí tienes Recuerda Las Jordan 4 Y estas Últimas que te mostré Las Jordan 3 Ok Te llevas Las Pola En Jordan 1 Perfecto Te llevas Estas La primera Opción Siempre La primera Corazonada Es La Correcta Procesemos El pago O quieres Seguir viendo Ok Dejemos Pago Si Una vez De que procesa El pago Te dejo Un ticket Y haces Todo Con la Señorita Allá Por favor Te invito A que Deja Confirmar Tu Número 23 y medio Pagas En efectivo Trájate Crédito Cualquier Cosita Te quedan Gustando Más Tenis Ahora Que Estás Conociendo Más Sobre El tema Pues La Página Aquí Te la Dejo Nuevamente Por Si Quieres Pues Verla Con Más Calma Tarjeta De Débito Perfecto Puedes Pasar Tu Tarjeta En 3 2 1 Ahí En la Maquinita Eliges Pues Los Pagos En Cuántos Pagos Quieres Cuántas Cuotas Y Me Sale Que Pues El Pago Está Aceptado Felicitaciones Tiene Sus Primeras Jordan 1 Al Parecer Toma Miren Te doy Este Etiquete Toda Caja Viene Con Pues Su Verificación De Stockex Y Este Sello También Vale Claro Que Si Eso Se lo Llevas Si Quieres Toma Se lo Llevas A la Señorita Para Que Te Coloque En La Caja Puedes Puedes Escribir Tu Nombre También Puede Ser Personalizado Pero Muchas Gracias Por Pues Confiar En Nosotros Ahí Pasas Con Ella Y Va Estar Todo Bien Siempre Un honor Y Espero Que Tu Nuevo Les Guste Le Has Visto Un Par Así Parecido Pues Ojalá Que Combinen Pues Chao Que Hace Todo El Reto De Entrego Sus Tenis Con Tu Boleta Por Favol Con Tu Tiqueta No Te Vayas A Olvidar No Lo Pierdas Aunque Ya En Todo Caso Se Está Viendo Si Pero Más Que Nada Para Confirmar La Orden Ok Bye Bye Te Vaya Excelente Muchas Gracias Señor Estoy Desculpado Dígame Que Encontrarte Un Modelo